Ya sé que nos conocen por ser los que más tardan Y encima acá que son como en Venecia las cuadras Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Sobre el agua Sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Volví por pocas otra vez y parecen tantas Me lo dice tu piel cada vez que se levanta Por fin no son solo los pájaros los que cantan Hoy vas a volver a romper tu garganta Y allá te hablan de poderes Es falso más si no pueden Es más si ni les conviene reventarse el asfalto Lo mío por lo mío viene No vamos a dejar que todo frene Nuestro lenguaje habla de pieles y se ven nuestras palmas Y se ven tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Vamos a esperar volver acá para juntar nuestras almas Con tu cara viendo como pega y pega el sol sobre el agua Vamos a esperar volver acá Vamos a esperar volver acá Llegando ya sin sol bajo la luna Ver tu piel brillando oscura Una locura que me va a matar Perdido entre tus piernas que me apuran y me juran Que esto no es una aventura de la capital Y acá que se parece al paraíso lugar Ya sé que no conocen por ser lo que más tardan Pase lo que pase yo voy a regresar Por tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua Tu cara viendo como pega el sol sobre el agua